Regalia y Big Bang Genesis Hybrid Babelits de tipo defensivo salidos en octubre del 2019 y en enero del 2020 Usados por Wim Ronnie con 66 gramos de peso Leger Regalia y Big Bang Genesis Están basados en el Génesis, proveniente del griego Génesis Que significa creación o nacimiento y se escribe con la letra gamma que asemeja una y minúscula El Génesis es también el primer libro del viejo testamento de la Biblia Donde se relata el origen del mundo y de los hombres Por otro lado en la cosmología el Big Bang es el principio del universo Pero no se trata de una explosión en el espacio Sino de una expansión del propio espacio Formando así el tiempo y la materia El centro de los Génesis es idéntico con los rostros de la bestia que lo representa en el anime Cuyos cuernos asemejan la letra gamma Ambos poseen el sistema de bloqueo infinito Por lo que el centro donde está su pendiente de armado tiene giro libre Esto impide que el driver se la salte ya que cuando se mueve rotan en conjunto Y al carecer de paredes que frenen el disco logra girar infinitamente sin desarmarse En teoría solo cuando el centro se pone rojo es cuando podrías apretar el filo de las espadas Para bloquear el centro permitiendo al driver saltar la pendiente y desarmarse Pero sus seguros son tan sensibles que no importa en qué posición esté Puedes apretar incluso solo uno de ellos y se desarmará Por lo que comparados a Apocalypse hay más posibilidades de estallarlos Sobre todo Regalia, cuyos seguros tienden a quedarse apretados Por lo que asegúrate de expandirlos manualmente y verificar que gire libremente De lo contrario, el seguro se quedó activado y es muy probable que estalle incluso desde el lanzamiento Pero si quedan bien expandidos, funcionará apropiadamente con bajo riesgo a estallar Ambos son más grandes que Apocalypse y un gramo más pesados Con exactamente el mismo recubrimiento de metal por arriba y debajo de Ledger Por lo que en forma son muy similares, pero tienen notables diferencias en su desempeño Regalia es completamente simétrico y casi un óvalo perfecto Esto genera una gran inercia de giro Que sumado a su pendiente, le dan un tremendo poder de empuje en ataque agresivo Haciéndolo excelente para noquear a sus rivales E incluso estallarlos, solo que con menos frecuencia que Apocalypse También tiene cualidades defensivas, capaz de esperar al centro y soportar impactos mientras los contrarresta Solo que en estadios abiertos, esa inercia puede volverlo muy fácil de noquear Y entre todos los Genesis, es el que más fácil estalla Por lo que se especializa en atacar intensamente Con el Big Bang Armor, se busca bloquear los seguros cuando queda alineada al centro Para en teoría, hacerte inestallable hasta que muevan la armadura a uno de los extremos Liberando el seguro Aunque incluso estando alineada, es posible estallarlo con un fuerte golpe Así que no es infalible, pero ayuda a reducir el riesgo a estallar Y al modificar la silueta de Ledger, también altera su desempeño En Big Bang Regalia, el aumento de peso reduce su velocidad Por lo que pierde potencial en ataque agresivo Pero al tener dos puntos extra de contacto en la armadura, aumenta su fuerza de impacto Haciéndolo excelente en combates estacionarios Tanto a la misma altura, como pegando desde arriba con un ataque aplastante Pero esto mismo eleva su retroceso Y bays de ataque pesado pueden hacerle perder su energía con facilidad Además, sigue siendo fácil de noquear, por lo que en defensa, baja un poco su potencial Aún así, contra bays de giro puesto, mantiene su efectividad ecualizando energía Big Bang Genesis pesa lo mismo que Regalia, pero es ligeramente más ancho que él Pierde su simetría al extender sus alas hacia la izquierda Lo que tapa los puntos más filosos de contacto y disminuye el poder explosivo Al tener mayor irregularidad en su contorno y una esquina inferior mucho más marcada Consigue un mayor ataque aplastante que Regalia Y con su pendiente que está curveada, obtiene un destacable Over Attack cuando golpea desde abajo Por otro lado, tiene buenas cualidades defensivas al tener un menor retroceso Además de que es mucho más difícil de estallar que Regalia Y por el lado negativo, posee un menor tiempo de giro Y su contorno irregular disminuye la vida después de muerte Complicándose ganar contra bays de giro puesto Por último, cuando le colocas el Big Bang Armor, mejora notoriamente su desempeño Debido a que el filo de las alas rojas está cubierto por las moradas Su contorno se suaviza, dándole una espléndida defensa Capaz de soportar tremendos impactos y contrarrestarlos por su naturaleza ovalada Y mejor aún, es el más difícil de estallar de los cuatro No imposible, pero sí difícil Por lo que es asombroso en combos defensivos Gracias al aumento de peso, su ataque aplastante se potencia todavía más Por otro lado, al tener un tremendo filo extra en la parte trasera Los rivales de giro opuesto lo empujan con facilidad Ganando con frecuencia el último giro Si colocas la armadura hacia atrás, aumentarás el potencial de ataque Al dejar más expuesta la parte frontal de la armadura Pero elevas también tu riesgo a estallar Por lo que son como los Echo Fighters de Smash Bros. Parecidos, pero diferentes Por lo que te dejo este pequeño diagrama para que te sea más sencillo sacarle el máximo provecho a cada uno de ellos En resumen, Genesis es especialista combinando defensa agresiva Pero hablando de términos puramente defensivos y de resistencia Perfect Phoenix los sigue superando con su asombroso desempeño Aún así, ambos son sumamente buenos Por lo que son dignos jefes finales Driver Hybrid Es una pieza electrónica con una pequeña punta redondeada Que brinda un movimiento semi-agresivo al inicio del combate Para luego mantenerse al centro con una buena resistencia Si prendes el switch, el motor hará que la punta rote en pleno combate Puedes decidir si rotará a la izquierda o a la derecha Hybrid es casi tan alta como Bullet y sumamente ancha Haciendo que la mayoría de los Bays peguen directo con ella Por lo que al ser tan esférica, sufre de bajo retroceso Amortiguando con gran efectividad los golpes del rival Y al ser tan pesada, puede contrarrestar con tremenda fuerza los ataques Haciéndola sumamente buena en términos defensivos Y aunque su tiempo de giro no es el más elevado Si lo combinas con un layer ancho, pesado y de buen downforce attack Puede aplastar a combos de resistencia y acabar con ellos Por otro lado, es también un gran counter a Bays de giro puesto Ya que aún si parece que el rival lleva más energía en los giros finales Cuando Hybrid está por detenerse Es muy común que los aplaste y los frenes súbitamente Consiguiendo eternos empates Pero si tienes el motor prendido Con la rotación en el mismo sentido de tu layer Es probable que al final se alcance a encender la punta Y te regale el giro final para ganar Lo que sumado a su redondez y tremenda inercia Le otorgan una gran vida después de muerte Por lo que también es una buena opción para robar energía Si prendes el motor y la punta rota en tu misma dirección El driver te hará desplazarte alrededor del estadio A una velocidad constante por aproximadamente 20 segundos Por lo que si enfrentas a otro Bey agresivo Puedes fácilmente cansarlo y esquivar sus ataques Ya que te mantienes a la misma velocidad Pero si son más rápidos que tú Puede noquearte fácilmente ya que estás muy cerca de la orilla del estadio Contra Bays que estén al centro Puede servirte para evitar los impactos iniciales Que suelen ser los más críticos Y dejar que se desgaste Para llegar al final y vencerlo de pocos golpes Por otra parte Si lo inclinas levemente Puede tomar un patrón de ataque Y usar la fuerza del motor Para dar ataques constantes y fuertes Normalmente se activa al inicio del combate Pero en ocasiones puede tardar más en hacerlo Logrando ataques sorpresivos al estilo de Reboot Por lo que aún si parece que ya derrotaste a Hybrid No cantes victoria Porque ese motor hace cosas súper locas Incluso en los giros finales Si dejas el motor rotando en sentido contrario a tu Ledger El Bey tardará en tomar vuelo Pero empezará a desplazarse en sentido opuesto A lo que haría normalmente Solo que llevará un movimiento errático e inclinado Lo que puede dar brutales impactos a sus rivales Pero corres el riesgo de rozar con exceso el suelo Y gastar toda tu resistencia Lo que tampoco ayuda en ecualización de giro Ya que rota en sentido opuesto al tuyo Por lo que puede ser sorprendente Pero bastante arriesgada de ocupar Su mayor debilidad Es que carga demasiado peso a los extremos Debido a su anillo de metal Por lo que se inclina fácilmente Y si tu rival logra pegarte constantemente desde atrás Impidiendo que tú lo aplastes Ocasionará que el roce con el suelo Acabe con toda tu resistencia Esta misma inercia la hace fácil de noquear Sobre todo con motor prendido Y en estadios abiertos Pero si estás en uno cerrado Será sumamente difícil de vencer Por lo que sin duda Es un excelente driver para cuestiones defensivas Ataque semi-agresivo Y ecualización de energía Desempeño Gracias a Hybrid Las cuatro variantes de Genesis Consiguen un desempeño bastante parecido Con grandes cualidades en ataque aplastante Y capaces de contrarrestar ataques agresivos Con su gran defensa Si usas el driver encendido Puedes liberar parte de su potencial en ataque O bien usarlo para esquivar a tus rivales Pero asimismo Son muy fáciles de noquear Y el inclinarlos es su mayor debilidad Pero entrando a detalle Regalia posee el tiempo de giro más elevado Es el de mayor potencial agresivo Para finales explosivos Pero a su vez Es el que más fácil estalla Big Bang Regalia Tiene un poco menos de riesgo a estallar El mayor poder de knockout Pero sigue siendo fácil de noquear A Genesis por su cuenta No logra liberar su máximo potencial En upper attack Al quedar tan alto Pero Se le da bien el ataque semi-agresivo Golpeando constantemente Para acabar con la resistencia del rival Pero es al que peor se le da Enfrentar base de giro opuesto Pero siendo Big Bang Genesis Es el que mejor soporta los impactos Con su gran defensa El más eficiente ecualizando energía Y el de mayor ataque aplastante A mi parecer Big Bang Genesis Es el más eficaz de los cuatro Y el más rudo de vencer Así como esta Ya es un combo sumamente poderoso Y divertido de enfrentar Prueba de giro Winroni es un genio de la física Y las matemáticas Con un cerebro tan impresionante Que analiza datos A una velocidad y precisión admirables Pasa todo el día encerrado estudiando Por lo que no le interesan Las interacciones humanas En las cuales Tampoco es bueno Hasta que un día Ve en la tele Una batalla Bey Que llama su atención Y se aventura a salir al exterior Topándose con Drum Quien le causa todavía más curiosidad Y comienza a seguirlo Para analizar su comportamiento Cosa que lo lleva A adentrarse al mundo Beyblade Creando a su Genesis Ahora no solo debe entender El significado del juego Sino sobre todo De la amistad Paperulamente Equipo Sonente Del против Genesis Stereo Poder 你好 Nunca Poter Be de Not� ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Combo Regalia Genesis The Sproof Evolution Con su máxima velocidad impactará con tremendos golpes a sus rivales, pero no será nada fácil de controlar. Big Bang Regalia Sting Orbit Metal Un ataque pasivo que espera al centro para contrarrestar a sus rivales. Solo Genesis Zero Bomb Reboot Ataque semi-agresivo que busca dar ataques continuos y constantes para desgastar al rival. Big Bang Genesis Sting Charge Es como ser perseguido por Godzilla. Su tremendo peso puede ser letal cuando alcanza a su rival. Emperor Forneus Hybrid Sorpresivo combo defensivo que aguanta mucho más de lo que uno pensaría. Con sus cuatro alternativas, Genesis abre el juego a múltiples estilos de combate. Quizá para ojos de un novato parezcan lo mismo, pero en manos de un blader avanzado, estos ligeros cambios harán una enorme diferencia, con el potencial de ser impresionantes. Pero requieren estudio y práctica para poder dominarlos. No por nada, fueron hechos por el genio... ¡Win Pepperoni! Muchos olas para... Joaquín Fenoyar Bartolo Domínguez Jesús Manuel Love Master Chilaquilitos Bey Gilberto Paredes Gerardo Notari Base Nova Z Pikachu Blade A Marvel Fan Notasco Sure FM Rosario Martínez Franco M Sebas González Y Uriel Salinas Gracias por comentar y hasta la próxima.